Señoras y señores, el pasado regresa. Capítulo 18 ¿Cómo pudo el enigmático tiempo engañarlo? De esa manera sin saber cómo habían terminado besando al piel desnuda a Patricia O'Brien, en aquella habitación oscura que apenas dejaba pasar los rayos del sol, indicando que era mediodía. La hizo suya sin reparo alguno. Se sentía sediento de sus besos húmedos. Quería poseerla una y mil veces. La necesitaba más y más. Despertó aturdido con la respiración agitada y su cuerpo sudado y caliente. Corrió las sábanas dejando ver el precio de haber soñado con ella de esa manera. Esto es demasiado, dijo de mala gana. Estoy excitado, pensó sin decirlo en voz alta, a pesar de que se encontraba absolutamente solo. Fue hacia la ventana para abrirla. Necesitaba de aire frío. Prefería dejar esa nueva frustración y deseo que terminar desfriado. Se sirvió un vaso de agua, bebiendo todo casi, sin respirar. Dejó el vaso de manera brusca y caminó en dirección a la puerta de entrada del cuarto. Apoyó su mano derecha, seguido de su frente, negando una y otra vez. Le había hecho daño. La hirió en su orgullo de mujer. Después de haberle confesado que por el tiro, al viento toda la timidez que ella poseía en esa coraza, que la había acompañado toda su vida, se dio la vuelta apoyando su espalda en la puerta y se dejó caer. Lo siento. Nunca llegó a pensar que esas palabras pudieran sonar tan vacías y estúpidamente falsas. Flashback El tren se había detenido, lo que significaba que habían llegado y sus labios seguían unidos. Como si necesitaran, el beso resultó ser tierno, delicado, casto igual que ella, exactamente igual que Patty. Albert se soltó espacio del brazo de ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas, y buscó su mirada que estaba oculta entre su hermosa cabello castaño. Bueno, Patty, lo siento, pero esto no puede ser. Ella levantó la vista, dejando ver todo el dolor de su corazón roto. Una vez más se sintió devastada. Una vez le habían rechazado. ¡Le dolía! ¡Le dolía el pecho! ¡Le costaba tragar! ¡Sus ojos ardían! Pero no quería que la viera llorar. Patty, debes entender. Albert, Albert quiso acariciar el rostro parco de la joven, pero ella lo detuvo. No lo hagas, dijo con frialdad. Lo siento. Deja de disculparte. Lo hace más vergonzoso para mí. Albert iba a comenzar lo que seguro sería un monólogo. De que, ¿sabe qué cosa? Porque la culpabilidad le estaba matando. La puerta del camarote del tren se abrió y un hombre con uniforme les anunciaba que había llegado a Bat. Los 15 minutos que tardaron en llegar a la estación de trenes hasta el hotel, que los hospedaría por los próximos cuatro días, fueron de los más incómodos. Una vez que se les dieron las llaves de sus respectivas habitaciones, que estaban una enfrente de otra, se dirigieron en silencio. Sepulcral. Hemos llegado, señor. Habitación 107 para la señorita y 105 para usted. Muchas gracias, dijo esto Albert. Apagó. Apagó la cortesía del botón y este se retiró. Muchísimas gracias, caballero. ¿Se puede retirar? No, señor. Muchas gracias, caballero. Que le vaya muy bien. Pati, enseguida vengo a buscarte para que almorcemos. ¡Sancocho de gallina! No, gracias. Me duele la cabeza y estoy muy cansada. Bien, entonces tendré que buscar para cenar. ¿Te parece, tipo 7? Pati volvió a nogar con la cabeza. Hoy prefiero descansar. Mañana temprano pasas por mí y vamos a ver al señor Hoffer. Pati, necesitamos hablar de lo que pasó. Dijo Albert en un tono imperativo. Si tú puedes hacer como que nada sucedió, ¿yo? Yo podré volverte a ver a la cara. Ahora mismo me siento destruida por dentro, pensó apenada. ¿Estás segura que no prefieres que hablemos ahora? No, solo necesito estar sola. Pati corbó sus labios en lo que parecía tristemente una sonrisa falsa. Por favor. Hagamos de cuenta que nada pasó, por favor. Está bien. Albert prefirió no insistir más. Mañana pasaré por ti temprano a las 9. Gracias, Dios. Pati se espió cerrando lentamente la puerta hasta que él la dejó de ver por completo. Fin del flashback. Albert volvió a la cama, tragando... ¡Ese dolor! Y tratando de volverse a dormir, pero era imposible. ¿Cómo la enfrentaría mañana? ¿De dónde sacaría fuerza para aguantar, no abrazarla y decirle que olvidará todo lo que le dijo anteriormente? Miró el reloj, 5 de la mañana, masajó a su 100, tratando inútilmente de inducirse el sueño. Pensó en encontrar ovejas. Hasta que se resignó a esperar el alba despertó. Se escuchaba desde lo lejos el sonido muy molesto. Abrió los ojos con pereza y se golpeó fastidiado al despertador para hacerlo callar. Se percató que la habitación estaba helada. Había olvidado cerrar la ventana en la madrugada. Cuando reaccionó, él miró la hora, se horrorizó. Eran pasadas las 11 de la mañana. Diablos, es tardísimo. Corrió al baño, abrió la ducha. Patty debe estar esperándome. Se colocó una bata y salió de la habitación para ir a verla, pero sus golpes eran en vano. Al parecer, no había nadie. Volvió a su cuarto y llamó a recepción. Ahí le informaron que la señorita O'Brien había salido. De acuerdo, gracias. Se maldijo internamente. Qué buena manera de empezar el día. ¡Rayos! Martes en la mañana. Tal y como había dicho Susana, fue a buscar lo del resto de sus cosas al teatro. Al ser un día de descanso, ninguno de los actores se encontraría, pero quizás se cruzaría con él en personal escenografía. Por supuesto, con los de limpieza. Por esa razón, fue temprano. Había hecho una linda amistad con un señor de avanzada edad que limpiaba junto con su esposa en el teatro. Todas las mañanas se le había hecho costumbre desayunar juntos. Total, el resto de la compañía no llegaba hasta dos horas después. Buenos días, dijo la rubia con gran sonrisa. Señorita Susana, pensábamos que no la volveríamos a ver. Nos contaron que renunció. Así fue, pero vine a buscar mil cosas y a despedirme de ustedes. Espero que tengan apetito. Levantó una canasta. He traído todo el desayuno continental. Río y ese escuchó. Todo en el teatro. Ecos y demás. Lo siento, dijo tapándose la boca. No se preocupe, estamos solos. Siempre es bello escuchar la risa de los jóvenes, comentó la mujer vestida sencillamente y con delantal color beige. Prepararé todo, dijo Susana. No habrá nada que podamos usar como mantel, ¿verdad? Creo que no, señorita. Ayer pasó la lavandería. Recién esta tarde está trayendo las cosas. No se preocupe. Iré a buscar a mi camerino. Quizás encuentre algo. El matrimonio Smith asistió con la cabeza. Y la rubia se dirigió a encontrar algo que le sirviera para montar su desayuno. Esto debe ser una broma, dijo molesta la actriz. Al encontrarse la foto de Karen en su camerino. Grandísima. Karen. Con una K enorme. Ni siquiera esperó que terminara a recoger mis cosas. Bruja envidiosa. Salió furiosa del lugar. Cuando abrió la puerta para su sorpresa. Terry. Estaba ahí del otro lado. Lo que provocó. Que esta se asustara y dejara caer el portal de trato. Por suerte los reflejos del actor fueron rápidos y logró agarrarlo en el aire. Menos mal. Soy más rápido que una langosta. Me asustaste. ¿Qué haces aquí? Creo haber escuchado eso antes. El sonrió de lado y Susana lo encontró increíblemente sexy. Ella se cacheteó internamente y se arrebató la fotografía con fuerza. ¿Si me disculpas? La corrió con la mano que tenía libre para hacerse espacio y caminó directamente al camerino de su compañera de reparto. Dejó el dichoso objeto sobre una cómoda. Cuando notó una hermosa manta de terciopelo. Sonrió con malicia. Y la tomó sin más. ¿No crees que Karen se molestara? ¿Cuándo se enteré? Preguntó Terry. Ya no estaré para escucharla. Salió de ahí para por fin comenzar a desayunar. Mira lo que encontré. ¿No es linda? Haremos una especie de picnic. Joven Granchester. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Ya ve. La señorita Marlow nos ha preparado el desayuno. Dijo el hombre canoso con una gran sonrisa. Susana miró al actor con desprecio. Pensé que te había sido. Aún no. Quisiera hablar contigo. No me digas que interrumpiste tu sueño para venir a hablar. No te hubieras molestado. Pasé la noche aquí. Me quedé dormido luego de terminar los ensayos. Bueno. Sonacrubó sus labios muy sarcásticamente. Pobrecito. De seguro que dormiste muy incómodo. Con esas sillas que tallan la espalda. Me imagino que debes estar agotado. Dios. Antes de que Terry le contestara. La pareja que estaba observando todo sin percatarse que la miedo era. Susana estaba llena de veneno. La mujer. De cabellos plateados hizo una pregunta para que la señorita Marlow. Estaba de más. Joven. ¿Gustaría desayunar con nosotros? Terry notó la expresión desaprobada de la rubia y dulcemente dijo. Claro. ¿Sí? Si no es ninguna molestia. Me encantaría acompañarlos. Poniendo en énfasis esta última parte. Bien. Por favor. Tome asiento. Traeré una taza más. Cuando Terry tomó asiento. Al lado de Susana. Esta aprovechó para susurrarle al oído palabras que al actor le hicieron mucha gracia. Cuidado, Romeo. Quizás el té esté envenenado. Descuida. Dijo en el tono burlón. Correré el riesgo. Delicioso. Eso fue lo que salía de los labios de la pareja mayor. Simplemente. Delicioso. Delición. Basta, Elmer. O me lo voy a creer. Susana se sentía feliz con tales palabras llenas de sinceridad. Tendré que confesar. Mi madre ayudó a los palmecillos de la canela. Entonces deberíamos agradecerle a su madre tan bello gesto. Se lo haré saber, gracias. Dijo la rubia dando el último mordisco al manjar mencionado anteriormente. Joven. ¿Gusta un poco más de fruta? Preguntó la señora Smith al actor. No, gracias. Eso es satisfecho. Todo está hecho muy rico. No sabía que cocinaras tan bien, Susana. La nombrada siguió con la mirada, puesta en su taza de té, contestando. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Volviendo a prestar atención. Su infusión. Terry agachó la cabeza. Muy en el fondo de su ser. Le atormentaba. ¿Cómo la había tratado? Lo injusto que fue con ella, sin dar la oportunidad de conocerse mejor, de ser buenos compañeros de trabajo, de ser quizás amigos. El paquete de lazo rojo para la linda aquí tiene. El matrimonio no entendía nada. Solo la miraron con una expresión de sorpresa y agradecimiento tan bello gesto. ¿La azul? Para usted, Elmer. Feliz Navidad adelantada para ambos. Navidad, Navidad. Hoy es Navidad. Señora Susana. No debió molestarse. Claro. Pero peor es nada. Terry se quedó mirando todo en cuadro con extrañeza. Admiración, tal vez. Pero darle regalos a unas personas que acababa de conocer sin mencionar toda la puesta en escena. El desayuno. A lo que Karen podría el grito en el cielo cuando se enterara de que su manta de fino terciopelo azul fue utilizada como pantel. Río por dentro. Y disfrutó de ver como esa pareja abría sus regalos muy agradecidos. Dos libros dejaron detrás ver el papel desgarrado que el hombre rompió. Las aventuras de Sherlock Holmes y sus memorias de Arthur Conan Dolly lo recordó. Tengo muy buena memoria, Elmer. Dijo con alegría apuntándose la cabeza. Linda, abra el suyo. Esta era una pequeña caja. Al abrirlo, se encontró con un hermoso broche de oro. Perla, si sin duda, era una joya muy costosa. Es bellísimo. Pero hoy no puedo aceptar esto. ¡Tonterías! Claro que puede. Susana se levantó y se colocó. Le queda muy bien. Gracias. Dijo emocionada aquella bella mujer con su broche nuevo abrazando a Susana. Bien. Creo que les he robado mucho tiempo. Comentó al ver que los mantenimientos habían llegado. Mantenimientos. No quiero que lo regañen por mi culpa. No se preocupe, Elmer. Yo levantaré todo. Ustedes, si quieren, pueden volver a sus quehaceres. Aquí Terrence me ayudará. ¿No es así? Lo dijo fulminándolo con los ojos, a lo que la castaña solo asintió con la cabeza. Después de diez incómodos minutos, todo estaba guardado excepto la dicha manta de Karen. ¡Ka! Karen. ¿Puedes, por favor, llevar la manta de Karen? De vuelta a su lugar. De acuerdo, pero antes me permitirás hablar contigo. Terrence, ¿por qué lo complicas? A ti no te hace falta pedirme disculpas o agarrar nada de lo que sucedió anteriormente. Simplemente no va contigo tu carácter. Terrence suspiró resignado. Está bien. No insistiría más. Era como... Ella decía. No iba con su personalidad. Bien, entonces. Se puede decir que eso es todo. Sí, eso es todo. Eso son a tomos dos cosas, pero antes de irse se despidió. Adiós, Terry. Terry, aunque te cueste creerlo, espero que seas muy feliz. Gracias. Lo mismo para ti. Descuida. Te aseguro que lo seré. Fue una clara despedida de dos personas que querían decirse muchas cosas, pero que, sin embargo, el orgullo... La testarudez. O lo que fuera. No se lo permitió. Terry dejó la manta de tercio pelo azul, en el camerino con la que ahora compartía casi todas las escenas. Cuando sintió un fuerte golpe, seguido de gritos, salió corriendo encontrándose con la joven actriz, insistiendo, yendo al piso, con unos de los reflectores sobre su abdomen. Podían ser vidrios. Por todas partes se apresuró a auxiliarla, pero el señor Smith lo detuvo. No debemos moverla. Rápido. Linda. Llama a la ambulancia. ¿Qué hacemos? No podemos dejarla así. Terry estaba aterrada. Por primera vez en la vida, no sabía cómo actuar. Tratemos de quitar el reflector. Con mucho cuidado. A la cuenta de tres. Al quitarle el objeto de encima, Susana se quejó del dolor. Abre los ojos. Y ahí, vio junto a ella, con el rostro ensombrecido. Terry. Shhh. No digas nada. Ahora llega la ambulancia. Lo vio, cubierta de sangre. Terry. Volvió a pronunciar, acompañado por lágrimas. Me duele mucho. Diciendo esto, volvió a quedarse inconsciente. Eran las cinco de la tarde en Londres. Patty y Albert estaban en la sala familiar. Hofster. Esperando a ser atendidos. Patricia, querida. Dijo un hombre canoso muy alto y con textura grande. Mira, cómo has crecido. Y lo bella que te has puesto. Te dijo abrazándola de manera paternal. Señor Hofster. ¿Cómo ha estado? Envejeciendo, querida. ¿Y ustedes? Preguntó mirando a Albert. William, Andry. Mucho gusto. Contestó con cortesía. Soy amigo de la familia. Ya veo. Por favor, tomen asiento. Sé que debimos reunirnos en la mañana, pero tuve asuntos urgentes que no podía esperar. Está bien, no se preocupe. Patty suspiró. No sabía cómo comenzar todo ese juicio. Se trataba de una persona con la que convivió durante mucho tiempo. Cuando fue niña, conocía a su familia. Sus nietos fueron como sus hermanos. Toda la situación estaba superándose. Pequeña. ¿Sucede algo? ¿Te noto preocupada? ¿Hay algo que quisieras decirme? Lo que pasa, señor Hofster, es que... Han llegado noticias desagradables a los oídos de mi abuela. Hubieron ciertos movimientos en el fondo de la familia que la han preocupado mucho. ¿Movimientos? ¿Qué tipo de movimientos? Preguntó. Dubitativo. Patty estaba temblando. Se sentía apenada. Por lo que tenía que decir. Al verse de cuenta, enseguida colocó una mano sobre ella. La notó frías. Patty enseguida las recorrió. Sin duda, pero enseguida. Dolía y molesta por lo que había pasado. Pero él fue exclusivamente a ayudarle. Y era lo que haría. Dejaría para después ese asunto que le atravesaba el pecho. Señor Hofster. En los últimos meses, se detectaron irregularidades en las cuentas de la familia O'Brien. Se ha estado invirtiendo de manera desmesurada. Sin el consentimiento de ella, se ha perdido mucho dinero. ¿Pero cómo? Señor Hofster. Estaba indignado. Nadie tenía el acceso a las cuentas. Solo él y la familia. Ahora mismo averiguaré qué sucede. Señor Hofster. Salió de la habitación. Como alma que lleva al diablo. Estaba furioso. Ni siquiera se dio cuenta que dejó a su visita con incógnitas pendientes. Olvide por completo su carácter. No te preocupes. Estoy seguro de que todos esos no se dan a dar. Miró tiernamente y trató de tomar una de sus manos. Pero Patty se apartó y caminó hacia una de las repisas que estaban decoradas con fotografías de la familia. Una en particular llamó la atención y agarró. Sonrió. Volviendo a colocar en su lugar. Se dio vuelta para hablar enfrente con él. Albert, será mejor que no hagas ese tipo de cosas. Me pone nerviosa. Yo creo que deberíamos... Abuelo, lo conseguí. Ahora tendrás un joven irrumpió en la sala. Al igual que Patty y Albert estaba confundido. Lo siento, pero... En ese momento, guardó silencio y se quedó observando la joven. Que extrañamente resultaba familiar e hizo incomodar a Albert. El cual estaba sorprendido del descaro del muchacho. Ya que no disimulaba nada. Patty. ¿Eres tú? ¿Para ti? ¿Patty? ¿Pa' mí? No. ¿Patty? ¿Eres tú? Ella solo. Le regaló una sonrisa y sintió con la cabeza. Sin esperarse, la reacción del joven. Patty de repente se encontró dando vueltas alrededor de la sala sin que sus pies pudieran sentir apoyo. Cuando la dejó en el piso, la abrazó y depositó un efusivo beso en la mejilla. Al ver, presenciando esto, abrió sus puños. Controlándose de no caerle a golpes al muchachito. Desubicado. Aclaró la garganta, queriendo llamar la atención. Oh, lo siento. Enseguida el joven. De caballera, castaña y ojos verdes. Patty, lo siento. Es que... Ha pasado tanto tiempo que... Descuida, Peter. Patty agarró su mano, sonriéndole con ternura. Déjame que te presente, él es... William Landry. Un amigo. Amigo de la familia. Pronunció esto agachando la cabeza. Amigo. Es decir... ¿Qué amigos? ¡Na-da-más! Preguntó mirando a Patty con picardía. Sí. Respondió apenada. Bien. Se dio vuelta a mirar al ver que lo observaba con los ojos entrecerrados. Un gusto, soy Peter Ofter. Estiró la mano esperando, ser estrechada por el rubio que aún lo miraba con recelo. El gusto es mío, William Landry. Por favor, tomen asiento tanto, Patty. Tanto tiempo, Patty, que hace rato que no te veía. Sí, es verdad. Dijo la joven, aún emocionada por el encuentro con su amigo de la infancia. Pensé que estabas en Florida. Así fue. Hace un año vine para continuar mis estudios. ¿Literatura? Preguntó Patty, esperando que su respuesta fuera positiva. No. Finanzas. Contestó cabizbajo. Pero a ti nunca te gustaron los números. Se quedó en silencio. No quería pecar de imprudente. Ya me han pasado más de siete años y las personas cambian. Ya de eso ya tiene experiencia. No, Patty, no póngase esa cara. No han dicho nada malo. Peter se levantó del sofá y fue junto a ella agachándose para quedar a la misma altura. Levantó su barbilla y dijo, cinco generaciones de contadores no se pueden romper tan fácilmente. Además, no me va tan mal con los números como piensas. Ella solo se quedó viendo más tranquila. Pero el que se sentía fuera de lugar era Albert. Albert no soportaba la cercanía tan invasora. Se mantuvo en silencio casi todo el rato, en el que los amigos charlaban. Solo aportaba algo cuando Peter le preguntaba. No le dirigió en ningún momento la palabra, pero se sentía estúpido. Se dio cuenta que estorbaba. ¡Caramba! Se levantó para despedirse. Le dejaría el chofer a Patty y que volviera al hotel cuando quisiera. No la molestaría. Bien. Entró en escena Geoff Huffer. Con un montón de papeles, el hombre de baja estatura y pequeños lentes, los tres sobresaltaron. Patty te presento al señor Edmund Leiners. Es escribano. Lee esto, por favor. Y necesito que lo firmes siempre y cuando estés de acuerdo. ¿Pero qué sucede, señor Huffer? Pequeña, léelo tranquila. Señor Andry, si usted puede asesorarla, se lo agradecería. Patty, déjame verlo. Albert leyó todo el documento y se lo explicó lo más sencillamente posible. ¡Con plastilina! Pero yo no puedo. Aún no cumplo los 18 años y además mi abuela quizás no esté de acuerdo. Patty, eres la única heredera de la familia Brain. Todo quedará en tus manos. Algún día solo estoy cargándote con un poco más de responsabilidad. Cada momento, cada operación debería llevar tu firma en caso de que tu abuela no pueda. Justo como ahora. Yo por mi parte cancelé mi firma en el banco. Por lo que todo el dinero está bajo tu responsabilidad. Nadie podrá sacar nada sin el consentimiento de tu abuela y ahora tuyo. ¿Y usted? Preguntó dudosa. ¿Dejará de trabajar con nosotras? Claro que no. Solo dejaré de tener acceso al dinero de la familia. Prefiero hacer las cosas hasta que descubra realmente lo que pasó con esas inversiones fraudulentas. De acuerdo, pero antes podría llamar a mi abuela. Seguro. Peter, llévala al estudio. Ahí podrás hablar tranquila. Después de haber firmado los papeles y que quedara todo aclarado, Patty y Albert fueron invitados a cenar. Nada para el agrado de él, pero no podía negarse. Se reunieron con el resto de la familia que la compañía John, Junior Hofstra y su esposa Andrea, madre de Edward, el hijo mayor que no se encontraba, Peter y de la pequeña Emily, de casi ocho años. Andrea había sido profesora de piano de Patty en Florida. Así estaba todas las tardes en casa. Después de dos horas de clase de músicos, ellos jugaban hasta el momento que los dos padres de Patty iban por ella. Eso fue hasta que cumplió los doce años y su vida cambió. Sus padres fallecieron en un trágico accidente y su abuela se hizo cargo de ella. Así fue que se mudó a Inglaterra y terminó estudiando en el Colegio San Pablo. Mientras estaban comiendo el postre, la pequeña Emily corrió a los brazos de su hermano llevando algo oculto entre sus manos. Era un libro. La niña susurró algo en el oído y a ese sonrió mirando a Bobby. Y éste le respondió de la misma manera. Albert lo único que quería era irse y llevarse a Patty lo más lejos de Peter Hofstra. ¿Qué tal? Emily, estamos comiendo. Recuerda que nada de secretos en la mesa. La regañó su madre. Lo siento mamá, solo quería saber si ella es Wendy. ¿Wendy? ¿Qué? Preguntaron todos al mismo tiempo tan confundidos por la pregunta de la pequeña. Peter, me imagino que fue con ella quien viajó a nunca jamás con toda la niña tímidamente. Patty la miró extrañada y después de unos segundos se dio cuenta de lo que hablaba. Peter, otra vez con eso, ya te hemos dicho, basta de cuentos. Tu hermana cree que todo lo que dices. ¿Wendy? La de Peter Pan. Pero si es verdad. Se paró el joven y dirigió la ventana abriendo las pesadas cortinas dejando ver una luna menguante el cielo cubierto de estrellas. Ahí, dijo con pasión. Y tomó la mano de Patty haciendo que esa se levantara de su asiento. ¿No lo recuerdas? ¿Recuerdas cómo llegar al país del nunca jamás, Wendy? La niña observaba expentante, con sus pequeñas manos entrelazadas y su boca medio abierta. Patty sonrió y miró a todos y chocó con la mirada azulina de Albert. Ella bajó la vista y se volvió a concentrar en las personas que más tenía cerca. ¡Hazlo! A la niña y señalando a través de la ventana algún lugar en el cielo. ¡Allá! Segunda estrella a la derecha. Volando todo lo recto hasta el amanecer. Los comensales que aún seguían en la mesa comenzando a reírse todos venos a Albert. ¡Pero cómo se iba a reír Albert! ¡Caramba! El cual, por primera vez en su vida, sentía unos celos que le quemaban el alma. Le torturaba la complicidad que había entre ambos jóvenes. Sus pensamientos estaban en algún lugar, tendiéndole una lucha interna. Hasta que el padre de la pequeña Emily y de Peter llamaron su atención. Señor William, creo que deberá acompañarnos a la sala. Presenciaré a una obra casera. Este lo miró, fingiendo un estado de ánimo totalmente falso. La obra comenzó como un cuento. La niña estaba anonadada. De seguro esta noche seguirá soñando con hadas y piratas. Albert escuchó atento todo el cuento. Pero sin quitarle la vista de encima a Patty. Él se dio cuenta de que no la ponía incómoda. Más de una vez sus miradas se cruzaban y ella solo la ignoraba. Me ignora. Lo ha hecho es de esta mañana muchas veces. Estuvo tentado de golpear a Peter en especial. Con lujo de detalles, relató sobre el beso escondido. Quiero golpear a Peter. Y si es posible, a Campanita. Y a el pirata. Wendy, oculta en la comisura. Derecha de sus labios un beso, dijo Peter con ternura. ¿Un beso? Preguntó Emily. Quiero verlo, gritó la niña. Emily, no grites. La regañó su madre. Déjala, Andrea. Solo se está divirtiendo. Su bello John le guiñó el ojo, en complicidad, a su pequeña regañona. La niña se puso a puntita de pie y jaló el vestido de Patty para que ésta se agachara. No lo veo, Peter. ¿Ahí? Dijo susurrando en la mejilla de Patty. ¿Ahí? Quizás no lo alcances a ver porque está oculto. Y seguirá ahí hasta que llegue aquel. Su amor verdadero. Las mejillas de Patty dejaron de ver cuánto lo afectó ese contacto inexistente, pero a su vez tan real. Y Albert se percató de esto. Ya no lo podía seguir negando. Sus celos estaban enloqueciéndolo. Después de hora y media de agonía, para el señor Andry, se despían y se marchan a su hotel. De vuelta a la alegría, se había escapado a Patty. Estuvieron en silencio todo el camino. Al llegar, Albert se apresuró y bajó. Extendió su mano para ayudarla. Quería sentirla, aunque sea de la manera más efímera posible. Ella titubeó, pero al fin aceptó su ayuda, tratando de tener una conversación, aunque fuera unos dos minutos, él le preguntó sobre la historia que interpretó en la casa de los Ofter. Peter Pan. Siempre jugamos a eso. Creo que llegamos a creer que en realidad existía el país de nunca jamás. Es lo que más desee cuando mis padres murieron. Lo siento, Patty. Él trató de contenerla, pero ella no lo permitió. Me has ignorado gran parte del día. Por no decir todo el día, ¿qué debo hacer, Patty, para volver a verte sonreír? ¿Que sonrías conmigo? Discúlpame. Creo que arruiné nuestra amistad. No pensé en las consecuencias de... de besarte. Hmm. Dijiste que si yo olvidaba lo sucedido, podríamos estar como antes. Lo sé. Pero sigue siendo difícil. Llegando al fin de sus habitaciones, ella se despidió sin antes agradecerle por haberla acompañado a solucionar los asuntos de su familia. Estaba pensando que quizás vuelva a Londres el jueves, como se habló desde un principio. Pero, ¿y la fiesta? ¿No querías ir? No quiero que te sientas como dijo la señora Johnson. ¿Victoria? Flashback. Después de que el señor Offser cancelara la cita que tenían en la mañana y propusiera verse a las cinco de la tarde, Albert y Patty se encontraron sin fin más que hacer. Él propuso de ir a desayunar al hotel. Y otras circunstancias, ella hubiera aceptado encantada. Ahora diferente y aún siendo así, no pudo declinar la oferta. Ya no quiso almorzar ni cenar. Con él el día anterior sería muy mala educación seguir evitándolo cuando él tuvo una buena voluntad de acompañarla. A asuntos no le pertenecen, cambiando su ocupada agenda solo por acompañarla. Saliendo a la pintoresca confitería donde desayunaron, se toparon con una preciosa mujer que se le abalanzó a Albert, quedando ambos perplejos. Albert tardó en darse cuenta quién era, pero al fin habló. Victoria. William, tanto tiempo. Disculpa mi efusivo saludo, pero cuando te vi no lo podía creer. Es verdad, pasaba mucho tiempo. Albert lo notó incómoda. Se sentía para ti. Déjame presentarte. Ella es Patricia O'Brien. Mucho gusto. Soy Victoria Johnson. William y yo fuimos compañeros del Colegio San Pablo. Victoria era una de esas rubias que no pasaban desapercibidas. Era muy hermosa. Su piel era blanca como la porcelana. Sus rasgos delicados y sus ojos azules. Un cuerpo bien definido. Y poseía una elegancia y fineza que hacían que se destacara más. A un lado de ella, Patty se sentía pequeña. Muy pequeña. Se reprochó interiormente por lo que hizo hace menos de 24 horas atrás. ¿Cómo se le ocurría siquiera imaginar que Albert se fijara en ella? Patty la saludó y se dio cuenta que ella le escudriñaba con una mirada. Yo también fui al Colegio San Pablo. ¿Qué casualidad? Dijo irónicamente. Prendía el brazo de Albert. ¿Qué los trae a Bat? Por lo que sé, Williams, vives en Estados Unidos. Así es. Viaja a Londres por negocios y he venido a acompañar a Patty por unos asuntos familiares. Entonces, se podría decir que estás de niñero. ¡Ja, ja, ja! Dijo riéndose. No. Dijo el molesto. Bueno, eso no importa. ¿Y hasta cuándo se quedan? Viajamos el jueves en la mañana. Por eso, es antes de la fiesta que dan accionistas más importantes de Inglaterra. No me digas que no estás invitado porque no voy a creerte. Albert tenía la invitación en su escritorio desde hace un mes y medio pero nunca estuvo en sus planes asistir. Por mucho que George le dijera que era una excelente oportunidad para los negocios de los Andri, después de una larga insistencia, Albert accedió aunque dejó en claro que iría siempre y cuando Patty aceptara también ir. Ella se sintió entre la espada y la pared y no tenía ni siquiera las más mínimas intenciones de ir, pero no podía caer tan desaire. Victoria la observó celosa y con una sonrisa falsa le pidió a la joven O'Brain que asistirá. y así fue que Patty no tuvo otra opción. Fin del flashback. No he de preocuparte por lo que diga Victoria. Fue solo una broma. Aún así, Patty, él le tomó las manos y la miró tiernamente. No quiero perder tu amistad. Significa mucho para mí. Acompáñame a la fiesta. El lunes regresaremos y si quieres apenas lleguemos a tu casa yo te ayudaré a pintar tu estudio, ¿te parece? Albert Promio Patty sonrió y aceptó su propuesta. Quizás si se esforzaba las cosas podrían volver a estar como antes. Después de ocho horas de cirugía los médicos lograron estabilizar a Susana. Perdió mucha sangre. Mencionó al doctor no producto de las cortadas debido a los vidrios del reflector sino también por una hemorragia interna. La madre de Susana la observaba expentante. Pero ella estaba bien, ¿de verdad? Expectante. Expectante. Pero ella está bien, ¿verdad? Tenemos que esperar a que despierte y ver cómo evoluciona. Pero debido a la lesión que sufrió su pelvis se vio dañada. ¿Ella caminará? Sí, señora Marlow pero ella no podrá ser madre. El traumatismo dañó seriamente su útero. La madre de Susana abrazó a Leonor que al enterarse del accidente no se separó de ellas. Tranquila, Sara. Lo importante es que ella está viva y se recuperará pronto. Lo sé pero cómo voy a darle semejante noticia a mi pequeña no podrá ser madre. A Susy se le romperá el corazón. No muy lejos donde ellas estaban reunidos Terry estaba escuchando todo. En cierto sentido se sentía muy dolido por la actual situación de Susana. ¿Se acercó a hablar con la madre por Susana? Sara al verlo acercarse no sabía cómo tratarlo. Por la culpa del joven su hija fue desdichada pero él no tenía la culpa de que ella se hubiera encaprichado con el actor además de mostrar ser una persona muy atenta. No se había movido de aquel lugar por nada. Él aguardó hasta saber que Susana estaba fuera de peligro. Señora Marlow Leonard Terry debe decirte descansar. No has dormido nada le dijo el director. Lo sé por eso me retiro. Pero ¿Vendré en la tarde si no le molesta señora Marlow? Claro que no Terrence pero no debes de preocuparte no hace falta que vengas. Aún así Leonor lo miró extrañado. ¿De dónde apareció tanta bondad? Recuerda que la obra no pudo ser cancelada por más tiempo. El sábado saldrás a escena y debes estar descansando. Confío plenamente en ti. Yo te avisaré cuando Susana despierte. De acuerdo. Al llegar a su despartamento se encontró con la sorpresa de que su madre estaba ahí. Se abrazó muy fuerte de ella y suspiró de su hombro. Hijo ¿qué sucede? Susana tuvo un accidente. Después de dos tazas de café Terry concluyó con sus historias. Su madre volvió a abrazarlo. Lo sentía raro. Demasiada preocupación por alguien que no fuera Candy o ella. era de extrañar a cualquiera. No era que su hijo fuera una persona sin corazón pero siempre fue de carácter fuerte. Solo perdía porque su querida pecosa. Ella consiguió sacar toda la ternura oculta de Terry. Querido estoy segura de que ella está bien. No te preocupes mañana te acompañaré a verla. Me quedaré todo el tiempo que quieras. Gracias madre. Terry creo que debería llamar a Candy recuerda que ella vendrá a pasar la Navidad contigo. Sí mañana lo llamaré solo que falta tan poco y no tengo humor para celebrar nada. Hijo comprendo tu preocupación pero tú le pediste a Candy que viniera a estar contigo. No pretendas que una vez que esté aquí dejarla en segundo plano. Eso no sería lo correcto y ya renunció a celebrar con su familia por tus celos. Terry se levantó del sofá abuscado. Ya lo sé pero no tengo ganas de celebrar. En ese caso debe de pedirle que decline venir a San Francisco. Está dispuesto que viajara en una semana hijo. Madre Ahora estoy muy cansado te prometo que mañana arreglaré todo. Bien eso espero. Je Terry sonrió agradecido que su madre estuviera con él. Candy suspiró hondo y secó las traicioneras lágrimas que se escapaban sin permiso. Candy ¿Qué sucede? Preguntó la inepreocupada. Nada. ¿Nada? ¿Me acabo de enterar de que ahora se llora por nada? Terry me pidió que cancelara mi viaje. Oh Candy ¿Discutieron? No eso es lo más extraño. Candy le contó con lujo de detalles toda la conversación. Bueno ¿Y ahora? Nada me quedaré aquí en el trabajo me ayudará a mantener la mente ocupada. ¿Qué? Ni loca tú te vienes conmigo pero ¿qué cosas dices? No permitiré que mi dama de honor pase una fecha tan importante sola dijo Lina insistiendo ¿En serio Lina? Lo prefiero así ¿Pero Candy? Lina vio la determinación de la rubia en sus ojos como quieras pero recuerda que siempre puedes contar conmigo lo sé gracias respondió Candy profundamente agradecida por ese detalle Candy llamó su atención una enfermera te buscan gracias dijo sonriendo como si nada hubiera pasado Lina nos vemos después de acuerdo al llegar donde le habían indicado que estaba su visita la pecosa abrió grandes sus bellos ojos verdes y feliz fue al encuentro de su querida amiga Annie Candy Annie la rubia se pegó a su amiga en un fuerte abrazo y aguantó las ganas de volar frente a ella Candy viene a despedirme la señora Elroy me ha invitado junto a mis padres a Litwood a pasar la Navidad y quería traerte tu regalo oh Annie no te hubieras molestado yo no tengo tu regalo aún no te preocupes pero no lo abras hasta Navidad Archie quería dártelo también pero le dije que no iba a ser como no iba a ser cómodo que viajaras con tantos paquetes en San Francisco Candy dejó la vista trató de ocultar la tristeza de su rostro Candy ¿sucede algo? no viajaré a San Francisco Terry tuvo algunos problemas y me pidió que bueno él él se atrevió a pedirte que no viajaras pero ¿qué sucedió para hacer algo así? su compañera tuvo un accidente al parecer lo ha afectado demasiado pero ¿y entonces dónde pasará la Navidad? Candy puso su característica sonrisa todo está bien aquí ¿qué? ¿sola? claro que no no estaré sola ¿cómo piensas eso? mi compañera se quedará conmigo hay otras chicas que no viajarán seremos varias decoraremos el comedor prepararemos una deliciosa cena y ya ¿no te preocupa Annie? la morocha la miró con los ojos entrecerrados y dudó de su historia Candy White Andree más te vale que no te estés mintiendo dijo apuntándola con el dedo de manera acusadora olvidándose de los modales Annie ¿cómo piensas que te estoy mintiendo? Candy me quieres como tu hermana ¿verdad? claro que sí ¿por qué lo preguntas? si te pido que vengas conmigo a Letwood ¿lo harías? ¿sabes que no puedo? te lo conté en la carta lo siento Annie esta vez no puedo de acuerdo Candy te quiero mucho yo también Annie gracias por el regalo las hermanas del hogar de Pony se despidieron pero un gran pesar en el familia Annie estaba muy bien detrás de esa gran máscara sonriente había una joven con el corazón herido y un puñado de ilusiones rotas ¿sabes?